Las autoridades rusas han acusado de piratería a los militantes de Greenpeace que el pasado jueves abordaron una plataforma petrolífera en el Ártico. Con la ley en la mano, los activistas, cuyo barco ha sido remolcado hasta la bahía de Kola, pueden ser castigados hasta 15 años de prisión. Vladimir Markin, portavoz del Comité de Investigación de Rusia, argumenta que cuando un buque extranjero lleno de equipos electrónicos destinados a fines desconocidos y un grupo de personas que se declaran a sí mismas activistas del medio ambiente, tratan de irrumpir en una plataforma de perforación ayudas legítimas acerca de sus intenciones. Rusia está dispuesta a la más estrecha cooperación para asegurar la salud ecológica del Ártico. Lo anuncia el presidente Vladimir Putin en el foro internacional El Ártico, territorio del diálogo. Está claro que la eficacia de la resolución de los problemas del medio ambiente en el Ártico depende directamente de las acciones bien organizadas de los países de la región y de toda la comunidad internacional. Rusia es la mayor potencia ártica y está preparada para una estrecha cooperación en el marco del Consejo Ártico, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y también el programa de la ONU para este campo. Una colaboración que se da sobre todo en la elaboración de tecnologías modernas y la creación de estándares medioambientales unificados. Durante este foro el líder ruso también comentó el reciente escándalo con Greenpeace. Putin sostiene que los ecologistas que trataron de abordar una plataforma petrolífera rusa en el Ártico no son piratas, aunque afirma que violaron las normas del derecho internacional. Además, el mandatario apunta que sería mejor que los activistas participaran en el foro para expresar sus opiniones, demandas y preocupaciones. Recordemos que 30 integrantes de Greenpeace fueron detenidos y enfrentan acusaciones de piratería.